El 31 de mayo vencieron nuestras paritarias. Esperamos ser llamados, pero también sabemos que el vital inmóvil tiene que estar primero, que el salario nuestro, así que estamos esperando novedades. Estamos haciendo trámites en el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero también somos conscientes que comenzaron las vacaciones. Lo que significa que ustedes están con el mismo salario arreglado, ¿cuándo? El 31 de mayo, no, en julio del año pasado, en julio del 2017. ¿Y hay algún arreglo extra, digo, en el cara a cara con el empleador a fin de que se mejore la situación? Porque con el salario del año pasado están perdiendo absolutamente. El sindicato está tratando de conversar con los empleadores, pero como es en el único lugar en el mundo que nosotros también atendemos a los empleadores, les decimos que vayan dando un adelanto de aumentos, para que después tampoco para ellos sea pesado cuando llegue el mismo. ¿Cuál es el valor de referencia que tienen ustedes en este momento y de la que algunos se están agarrando para abonar? No, nosotros seguimos respetando lo que es legal, después dejamos que las partes acuerden. Claro, pero ¿cuál sería ese monto legal? El monto legal es, tareas generales, 9.000 pesos, esto es redondeando, no llega a 9.000, y el cuidado de personas, 10.000. ¿Qué cantidad de tiempo a la semana? Las 48 horas o a partir de las 32 horas semanales. ¿Y ustedes a qué aspiran? Nosotros, y no podemos tener mucha aspiración por toda la situación que está pasando, no, creemos que lo que más hay que en este momento defender es la fuente de trabajo, eso no significa renunciar a derechos, pero sí tratar de acordar con la parte empleadora. Gracias.